Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Quizás la diferencia más grande que se nota a simple vista entre el sistema de frenos de una motocicleta o una bici y el de un coche o goitibera es que nosotros llevamos dos manetas de freno. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos realizar un reparto de frenada dinámico, podemos modificarlo. En los coches instalamos un repartidor de frenada y le decimos que con el pedal de freno, cuando nosotros apretemos, mande el 60% de la fuerza de frenada al eje delantero y el 40% al eje trasero, porque encontramos un punto intermedio para ese descenso en cuestión. Cuando nosotros vamos en bicicleta, tenemos dos manetas, frenamos con las dos y podemos modificar esa intensidad de frenada en cada una de las dos ruedas en mitad de la frenada. Si nosotros iniciamos con una bicicleta, imaginemos que tenemos el 50% del peso en cada eje y nosotros empezamos a frenar, frenaremos con los dos frenos con la misma intensidad, porque las dos ruedas tienen la misma capacidad de frenada. A medida que se vaya produciendo esa transferencia frontal de cargas, la rueda delantera soportará, imaginemos, el 75% del peso y la trasera el 25%, con lo cual nosotros deberíamos, en principio, de darle el 75% de la potencia al delantero y el 25% al trasero. Es decir, nosotros vamos clavando cada vez más el freno delantero y vamos soltando poquito a poquito el trasero, porque si no lo soltamos el problema es que la rueda trasera va a derrapar, porque ya no soporta tanta carga y no es capaz de transmitir esa frenada. Nosotros vamos realizando inconscientemente este ejercicio hasta que logramos la frenada deseada y luego vamos soltando las manetas. Además, como ya sabemos, la frenada no solo sirve para frenar, entre comillas, sino que sirve para modificar el comportamiento del vehículo en mitad de una curva. Ya sabemos de los coches que cuando nosotros frenamos en el eje delantero introducimos subviraje, es decir, si tienes una horquilla, entras colado y frenas mucho con el freno delantero, la bici lo que tiende es a seguir recto, hacia el guardarraíl exterior, y el freno trasero lo que introduce es sobreviraje. Es decir, si tú vas con tu bici de montaña y entras a una horquilla de tierra pasado, si derrapas con la rueda trasera, lo que hace es que la rueda trasera se va hacia el exterior e introducimos sobreviraje, con lo cual somos capaces de meternos en la horquilla. En cada curva iremos ajustando, además de la inclinación y el giro del manillar, iremos ajustando esa intensidad frenada en cada una de las dos ruedas para modificar el comportamiento de la bicicleta. Y eso, lógicamente, es el pilotaje. Nos vemos en el próximo capítulo.